Lucentum es la ciudad romana, que la conocemos a través de algunos geógrafos romanos como Priño, Pomponio Mela o Ptolomeo. Se sitúa en el Tosal de Manices, que en lo que hacemos significa la colina de los Tiestos Cerámicos. En ese lugar, en esa colina, en la Bufreta de Alicante, a unos 3 kilómetros al norte de donde nos encontramos, fue ocupada en su día por esa ciudad romana, Lucentum. La ciudad romana de Lucentum nace como tal municipio romano en época de Augusto hace unos 2.000 años, pero hay una fase anterior cartaginesa, de fundación cartaginesa, de final del siglo III a.C. Esa ciudad previa a la romana es destruida por la conquista romana. Entonces, lo que encontramos allí son dos etapas de ciudades, dos ciudades, una anterior a dos romanos, cuyo nombre no conocemos, y la romana de Lucentum. Podemos entrar por la puerta de la ciudad, ver sus murallas, recorrer sus calles, entrar a unas termas de baños romanos, ver cómo era una tienda romana, ver cómo eran unas viviendas, las llamadas domus, que eran unas viviendas señoriales, entrar en el foro romano. El foro es el que es el espacio central de la ciudad romana, donde se reúnen todos los edificios importantes de tipo administrativo, de tipo religioso, y es un lugar, por excelencia, como digo, central de la ciudad romana, que además es el único que se conserva completo y asumible y entendible de la Comunidad Valenciana. Las visitas para ser libres, uno puede entrar allí y estar viviendo por su cuenta. Hay visitas guiadas, que se concertan en el propio yacimiento a través del museo arqueológico, y también tenemos otras actividades, por ejemplo, para escolares. Pero sobre todo también tenemos una actividad que se hace una vez al año, que se llama Lucentum Reis, que es una recreación histórica con escenas de la vida romana, la vida cotidiana, como por ejemplo la escena de la vida de una casa. El turista nacional o extranjero, que venga a Alicante y aparte de disfrutar de otros encantos, otros atractivos, como son por ejemplo la playa de Alicante, una playa urbana maravillosa, tiene un monumento de primer orden que es una ciudad romana. Una ciudad romana en parte excavada, y donde le va a sorprender porque va a haber elementos que le van a hacer conocer cómo se vivía en la antigüedad, Alicante y Coma era una pequeña ciudad romana en esta zona de la Cuba, España. Es un atractivo realmente importante porque está muy bien documentada, hay muchos paneles donde uno puede seguir cómo comprender qué era aquello, y si va con una visita guiada, evidentemente, pues todavía más sabrá de lo que era aquel lugar. En fin, es un requerimiento realmente muy importante. ¡Suscríbete al canal!